Un enfermero que laboraba en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Isla de Cozumel fue detenido mediante una orden de aprehensión por el delito de violación. Agentes de la Policía Ministerial Investigadora cumplimentaron la orden en contra del enfermero de nombre Juan Gabriel por el delito de violación en agravio de una mujer de identidad reservada. La detención se llevó a cabo en la colonia Independencia. Los hechos que dieron origen al ilícito ocurrieron el pasado 19 de mayo en la clínica, pero además se investigan otros casos reportados con el mismo modus operandi. Y es que trascendió que este sujeto anestesiaba a sus pacientes para luego abusar de ellas. Lo anterior fue resultado de una denuncia hecha por cinco derechohabientes, lo que derivó en que se abriera una investigación en contra del presunto, quien ya se encuentra en la prisión y bajo proceso penal.